Hola, buenas tardes. Hola, encantado. ¿Cómo te llamas? Vamos a tomar ahora un café que he traído de Tierra Santa. Es que he estado en Israel durante una temporada. Y entonces, es un café especial que se cultiva justamente en la ribera de Tierra. El Valle del Río de Josafat, no sé si lo conocéis. No, es que no. Yo no suelo tomar café. Bueno, yo te pediría que lo tomaras porque es especial, ¿eh? Una gotita, sí. Es especial este café. El Valle del Río de Josafat pertenece justamente al pie del Monte de los Olivos. Yo es que en cuestión de eso sé poco, muy poco, por decirlo así. No sé, te sonará un poco el huerto de Gesemanido, donde nuestro Señor Jesucristo fue traicionado la noche anterior a la que fue crucificado. Veo entonces que tenéis muy pocos conocimientos de... De religión. De religión. Vea, me ha comentado que volvéis a casar, ¿no? Sí, casamos dentro de 15 días. Bueno, pues sí, está muy bien. Y supongo que habéis hecho los cursos prematrimoniales. Y no se han explicado nada de la Biblia, de las escrituras, de la vida de Cristo y... Y de eso nada, por decirlo así. O sea, nos han explicado muchas otras cosas. Un matrimonio va, te explica la relación con Jesús y todo eso y demás. Y luego va un ginecólogo, vamos, un médico, a explicarte un poco la función para poder hacer las relaciones sexuales sin... Y algunas otras versiones, y luego el cura, pues sí, habla un poco de la religión, pero de lo que más se basa en el que se debe... Tiene que ser suelo. Sí, por casarte, porque sea más bonito algo. Está lleno de ropa. Llevamos dos años viviendo. Dos años, cielo santo. Vivís en pecado, desde hace dos años. Más o menos. Vivís amancillados. Sí, hoy en día es solo más normal. Bueno, será normal, a lo mejor, en tu casa, en la de ella, pero... Vamos, en general. Mucha fiebolidad, me parece, por tu parte. Vivimos hace dos años juntos, me parece. Yo lo asimilo como normal. Deberías respetarles. No, no. Es su forma de ser y por la religión... Vamos a ver, vivís amancillados durante dos años y ahora pretendes que un cura te dé la bendición para que puedas seguir fornicando con tu mujer. El mismo. Si no me la quiere dar, es su problema, pero vamos, yo... Habréis hecho confesión, imagino. De momento no, supongo que en su día se harán, no lo sé. No lo puedo creer. De momento no me ha hecho nada. No lo puedo creer, o sea, vais a casaros y tan siquiera vais a pasar por el confesionario después de haber vivido dos años esclavos del pecado. O sea que el cura es ignorante de todo lo que vosotros habéis vivido ya. Preguntando, bueno, no me lo has dicho, pero vamos, de las parejas que habíamos allí, es muy posible que el 50-60% estaban en la universidad. Dios santo. O sea que no hay... O sea que faltan dos años de este país y hay cambio totalmente. Hombre, esto ya tiene idea. No, no, yo no puedo consentir eso. Le refiero aquí, ¿en qué iglesia buscas ahí? ¿Qué parroquia es? Visto lo visto no te lo voy a decir. Oye, yo estoy dispuesto a hablar con el obispo si es necesario. Yo no comprendo, no comprendo, no lo comprendo, Bea, no lo comprendo. No te estoy amenazando, simplemente... Si quieres buscarlo tú. Me estás amenazando, estás diciendo, no voy a permitir eso. Yo me quiero casar con esta chica porque la quiero. El hecho de que vaya, esté viviendo junto con ella durante dos años ha sido por unas cuestiones o por otras. No lo puedo comprender. Entonces, ¿por qué no te casaste hace dos años? ¿Por qué no me casé hace dos años? Pues particularmente porque para muchas cosas hay que esperar. Bueno, ¿y no sabes que el cerrado sacramento del matrimonio hay que reservarlo para el día de la noche de bodas? Queréis haber partícipes de la iglesia, todos vuestros amigos van a veros para poder participar y la familia con vosotros. Y resulta que lo único que hacéis es engañarlos. Engañar al principio al párroco y en segundo a toda la familia y a todos los amigos, incluso a la iglesia entera. Esto es vergonzoso. Y yo que se ha dado a vivir la vida sagrada. Te la has bebido ya toda. No lo puedo comprender, Lucifer. Ay, Dios santo. Escúpela, escúpela, no puedes. ¿Cómo la va a escupir? Escúpela. No te vayas, no te vayas. Quiero que te la escupas. Alfredo, Alfredo. Ástelo, por favor. Tú no tienes nada que decir. Solamente querrás ir de blanco el día de la boda, ¿no? Sí. ¿Irás de blanco? Cuando realmente tu virginidad ha sido ya desflorada. Yo quiero ir a la iglesia ese día, el día de la boda. Y quiero explicarles a todo el mundo qué es lo que ellos están haciendo ahora ya. Encima quieren recibir el sagrado sacramento del matrimonio sin realmente pasar por un confesionario. Ahora mismo los dos de rodillas aquí hacen un alto de constricción, por favor. Pero bueno... ¿Pero por qué? Entonces que no se casen, que iban en pecado, que sean paganos, infieles. ¿Cómo que hagan lo que quieran, tía? ¿Cómo van a hacer eso, por favor? ¿Sabes que te digo que la concupiscencia... ¿Eh? ¿Eh? ¿Esto? Por favor, lájate un poco. No, esto no puede seguir así. Va a irse a arder en el invierno. Lucifer, Lucifer os va a quemar con el tridente. ¿Eh? ¿No tienes nada que decir? ¿Eh? Sí, mira. ¿Sabes que te digo que vais a arder en el infierno? Igual que van a arder todos vuestros amigos. Porque ellos también son los culpables de esta broma de cámara oculta que os han gastado. ¡Ay, cuidado, pues, lo siento. Mucho gusto. He caído, pero vamos a... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!